En la COP16 habrá un canto a la biodiversidad, con el concierto Paz con la Naturaleza, un canto por la vida. Con la presentación de Rubén Vlades, con editos de ensamble de Costa Rica y Boca Libre de Brasil. Plu Compla, Rubén Albarrán y los Cacomixles. Ana y Yu, Atercio Pelados, Herencia de Timbiquí, Del Agua y la Tierra. Mapping, Pueblos Originarios, Danza y Música, Nidia Góngora, Cacerolazo Sinfónico y Chucho Merchan. Este 26 de octubre no faltés, desde la 1 de la tarde se abren puertas en el Estadio Pascual Guerrero y a las 13 en punto iniciamos. La entrada es gratuita con boleta hasta que completemos el aforo.